El timón sirve para gobernar un barco, pudiendo llevarlo a vavor y a estribor cuando convenga. Consta de una pala vertical situada en la popa que permite así modificar el rumbo. Esta pala puede ser de madera o hierro. El timón está compuesto por la pala y la mecha, que es el eje, y el gobierno puede realizarse mediante una rueda, que es el volante de la embarcación, o mediante una caña. En los fuera borda e intra fuera borda no hay timón, ya que la cola del motor permite maniobrar. Mucha atención se le debe prestar a dos orificios que quedan por debajo de la línea de flotación y que son susceptibles de que con un mal mantenimiento pueda llegar a hundirse un barco. La bocina es el orificio por donde pasa el eje de cola de la hélice, teniendo un revestimiento metálico. Y la limera es el orificio por donde pasa el eje del timón, con revestimiento metálico también, es decir, con una bocina. Recordemos que el orificio por donde atraviesa el casco el eje del timón se llama limera y que se deberá vigilar que se mantenga absolutamente estanco en las varadas del barco, ya que queda por debajo de la línea de flotación. Los timones de caña, en cambio, no tienen limera por situarse exteriores al casco, eliminando así el inconveniente de un posible punto de hundimiento. Siguiendo con los timones, existen los timones ordinarios donde la mecha, el eje, está más hacia proa y por lo tanto queda más pala a popa. Los timones compensados, la mecha, está en el centro y queda igual parte de pala a ambos lados de la mecha. Cada barco tiene un timón diferente, dependiendo del diseño de construcción y la preferencia de cada astillero. La hélice es la pieza que al empujar el agua permite la propulsión del barco, avante y atrás. Está formada por palas helicoidales acopladas a un núcleo y que giran alrededor de un eje. Partes de una hélice Palas Son las piezas de la hélice que transforman el movimiento circular en empuje del barco. Diámetro El doble del radio Paso de la hélice Es la distancia que en teoría recorrería una hélice fuera del agua, en un giro completo. Es decir, en tierra es la distancia desde que una pala está en un punto cualquiera hasta que vuelve a pasar por el mismo punto, tal como se ve en el dibujo. Retroceso Es la pérdida de avance de un barco debido al medio líquido por el que se mueve. Una hélice dextrogira es aquella cuyas palas giran en sentido horario, hacia la derecha. Dextro Derecha Una hélice levógira es aquella cuyas palas giran en sentido antihorario, hacia la izquierda. Levo Izquierda Gira Aparte de las hélices convencionales, existen otras especiales. Las hélices de proa sirven para mover la proa en sentido vavor-estribor, para atracar o desatracar la embarcación. Estas hélices de proa no son habituales para esloras inferiores a 10 metros. Las hélices plegables o de pico de pato son comunes en veleros y tienen la funcionalidad de que las palas se pueden plegar. Las hélices de velocidad tienen mucho paso y poco diámetro, por lo que son comunes en fuerabordas. Las hélices de arrastre tienen poco paso y mucho diámetro, por lo que son comunes en barcos que pesan mucho. Cabos Son las cuerdas de un barco. Nunca a bordo de un barco se denominara cuerda, siempre diremos cabo. Pueden ser de distintos tipos de materiales, poliéster, nylon, propileno, kevlar, etc. Diferentes partes de un cabo El chicote es el extremo libre, el que no está amarrado. El firme es la longitud de un cabo entre dos chicotes, la parte principal, el que está sujeto. Y el seno es la curvatura que forma un cabo entre los dos extremos que lo sujetan, cuando no está templado, cuando no está con la tensión justa. Una gaza es una lazada en el extremo de un cabo, uniendo el chicote con el firme mediante un nudo. Tomar vueltas a un cabo es dar a un cabo vueltas a un hábita o cornamusa o pasamanos. Noray es una pieza cilíndrica de hierro situada en un muelle y que sirve para atacar el barco. Un muerto es un bloque de hormigón o hierro que está hundido en el fondo del mar y que va unido a un cabo o cable. Sirve para fijar al fondo bollas o balizas que floten o para amarrar una embarcación en un puerto o fondeadero. En los puertos deportivos, las bollas que encontramos en los amarres y con las que podemos amarrar mediante un cabo o la proa o la popa del barco se llaman de la misma manera, muertos. Voya es una pieza que flota y que se mantiene sujeta al fondo del mar mediante un lastre o muerto. Sirve para amarrarse o para señalizar algo. Las defensas son cojines protectores del costado del barco que sirven para evitar el roce con el muelle y otros barcos atracados. El bichero es un palo largo con un hierro de punta y un gancho que sirve para atracar, recoger cabos, guías, amarras, etc. El extremo del gancho se apoya en el muelle para separarse de este, ayudando al atraque o desatraque. El ancla es una pieza de hierro o de acero que sirve para sujetar al barco al fondo del mar y que va unida al barco mediante un cabo o cadena o cable. Suelen estar estivadas, guardadas, en la proa del barco, en un compartimento llamado caja de cadenas. O bien, muchas veces, pueden estar colgando directamente por fuera de la proa. Para subir y bajar el ancla se dispone de una máquina denominada molinete, que tiene un freno para poder controlar la velocidad de subida y bajada y llegar a pararla cuando queramos. Las partes principales de un ancla son la caña, que es la pieza vertical, el arganeo, que es una argolla de la caña donde se anuda el cabo o el grillete de la cadena, los brazos, que son las partes inferiores de la caña, las uñas, que son los extremos de los brazos que se clavan en el fondo, la cruz, que es la unión de los brazos a la caña, y el cepo, que es una pieza perpendicular a los brazos que sirve para asegurar que las uñas de los brazos se claven en el fondo. Hay varios tipos de anclas según su forma y agarre al fondo del mar. El ancla de arado sirve para un fondo de arena o fango. El ancla de ánfor, con dos brazos basculantes, tiene gran capacidad de agarre. Y el ancla de rezón tiene forma de paraguas con varios brazos o uñas. Sirve para barcos pequeños y para estar fondeados poco tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!